Como la sombra que haga lo que haga viene detrás de mí Y que en minutos cuando caiga el sol desaparecerá O como el loco aquel al que le presta su corona el rey Y que no sabe que la lleva solo para hacer reír Como una copia triste y olvidada al fondo de un bazar Que alguna vez hizo algún mal pintor de otro cuadro inmortal Como una mala falsificación, como un parásito, una berra paz Como un mendigo que busca lo que desprecian los demás Como la hiedra eres para mí, bebes mi savia para no morir Por algún muro lograrás trepar, pero aún así nunca florecerás Siempre quisiste parecerte a mí, ser como yo y ocuparme un lugar Y que lograste con tanta ambición vivir apenas en esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!